Señor alcalde, cambio de tema para finalizar. Le han dado palo a usted en redes por el tema de los asesores, que usted al gobierno de Gorky lo tildó de burócrata, pero que usted estaría tal vez haciendo una práctica similar, nombrando asesores, tal vez 12, 15, 18 asesores, y que faltan más asesores por nombrar. ¿Es cierto esto del boom de asesores para su gobierno? Pues bueno, desafortunadamente hay personas malintencionadas que lo dicen, cualquier ciudadano puede entrar, porque hemos sido muy juiciosos publicándolo. Pero lo digo y lo aclaro y soy directo. Cuando nosotros llegamos, encontramos que había una estructura orgánica, organizacional de la administración municipal, en donde se venían contratando 12 asesores de despacho. 12 asesores de despacho. Nosotros optamos simplemente por contratar 5 asesores de despacho. No hemos contratado más cualquier ciudadano, cualquier medio de comunicación puede entrar y dar fe y cerciorarse de eso. Sino que pues, obviamente es tan fácil hoy crear un perfil en Facebook, crear un paskin en las páginas sociales, y decir 50 mil cosas que se le ocurran. Eso es falso. Nosotros encontramos que se creó en el gobierno anterior cerca de 127 cargos de libre nombramiento y remoción. Nosotros a la fecha solamente nombramos cerca de 55 cargos. Hasta la fecha lo vemos. No pensamos de pronto uno que otro más que veamos la necesidad. Pero, ¿por qué son cargos de libre nombramiento y remoción? Porque ahí están los cargos, como por ejemplo, el director de justicia, ahí está la directora de casa de participación ciudadana, que todos saben que venía funcionando, nosotros los nombramos. Pero, obviamente, la reducción en burocracia, con respecto a lo que tenía la administración anterior, la hemos llevado a su máxima expresión, están contratando única y exclusivamente las personas que requieren para su funcionamiento. No nos hemos desbocado hasta tal punto que de los 21 secretarios de despacho solamente nosotros nombramos a 14. ¿Por qué? Porque, sencillamente, en primer medida, sabemos la difícil situación financiera que tiene el municipio, como nos lo entregaron. Así que hemos sido coherentes haciendo un plan de austeridad enorme. Hemos tenido, y esa fue la directriz que dimos, de a estos asesores asumir las funciones de secretarías de despacho. Así que los ciudadanos pueden tener la tranquilidad que hemos venido actuando con mucho decencia, con mucho respeto y, sobre todo, siendo coherentes entre lo que hemos dicho y lo que estamos haciendo. Tener cuidado de la información de estos pasquines, porque, pues, pueden decir 50 mil cosas y, tristemente, hay muchos ciudadanos que se dejan confundir por esta desinformación de algunas personas que lo único que buscan es dar mala información. No son 15 asesores. No son 15 asesores. Jamás. Empezando que únicamente encontramos que estaban establecidos 12 asesores de despacho, no más. Cualquier ciudadano puede entrar y se da cuenta que la administración anterior recibió con seis asesores de despacho y los aumentó a 12. Nosotros únicamente hemos contratado cinco asesores de despacho. No hemos contratado más. Y vuelvo y reitero, cualquier ciudadano, medio de comunicación, persona que quiera hacer la tarea bien hecha, que no se deje confundir ni que se deje, pues, llenar de especulaciones, lo puede cerciorar. Y los invito a eso. Si algún ciudadano tiene dudas con respecto a lo que estoy diciendo, ahí está y lo puede cerciorar fácilmente. También le han dado palo argumentando que una familiar suya, una sobrina, una prima, forma parte de su gobierno y que fue contratada por usted. ¿Eso es cierto? No, están diciendo que una prima mía que por ser tercero, cuarto grave, con sanguinidad, que tiene mi mismo apellido, yo la vinculé. No es prima mía, ella viene siendo familiar lejana, pero no es prima mía como lo han salido a aseverar o asegurar. Es familiar lejana en donde sencillamente nos cercioramos del cumplimiento de la ley, somos respetuosos del cumplimiento de la ley y la estamos acatando a cabalidad. ¿Le ha traído problemas a ver la contratación? No, para nada, porque tengo la certeza que estamos cumpliendo las normas. Soy respetuoso de las normas y sencillamente acato lo que la ley y la jurisprudencia en este país me obliga. Que desafortunadamente muchos, como lo están haciendo con el tema de asesores, empiezan a inventar, empiezan a rumorar, pero pues pueden tener la tranquilidad y cualquiera puede cerciorarse, le suministramos la información que quieran para que se den cuenta que estamos actuando correctamente. Esa presunta vinculación de la familiar lejana, ¿para hacer qué? Cuéntenos un poco para ir de... Ella es abogada, va a trabajar en la oficina jurídica, un cargo de libre nombramiento y remoción, un cargo de seis millones de pesos, doy toda la información, si quieren la suministro por escrito, si quieren le suministro la familiaridad, que pueda, que dicen algunos que hay, no tengo problema en eso, estamos actuando clara y transparentemente. ¿Tiene esa transparencia? Sí, cualquier ciudadano puede acceder a la información, que tristemente algunas personas pues que buscan desinformar, que buscan tejer, que buscan hacer mala imagen a la administración municipal, pues ya están empezando con temas como estos. ¿Quién sabe de aquí a mañana? Y seguramente lo van a seguir haciendo, pero el mensaje es a los ciudadanos, cerciórense por favor muy bien de dónde reciben la información. Hay medios de comunicación muy serios, hay medios de comunicación que antes de sacar una noticia la cercioran, la verifican y ahí sí la sacan. Esos son los medios de comunicación a que los ciudadanos pues pueden prestarle atención, no como a otros que desafortunadamente lo único que buscan es desinformar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!